Suscríbete y tendrás más sabiduría. ¿Te imaginas despertarte con una paz interior que desafía cualquier tormenta? Enfrentando cada obstáculo natural o no natural con una serenidad inquebrantable, superior a lo que es tan común. En nuestro viaje por el estoicismo, hemos descubierto un tesoro de secretos, pautas atemporales que nos han otorgado una resistencia mental única. Te garantizamos que el contenido de este video creará un antes y un después en tu vida. Somos Mente Fuerte Vida Estoica, psicólogos profesionales, practicantes de la filosofía estoica desde hace más de siete años. Exploremos juntos los diez secretos estoicos para mantener la calma. Compartiremos contigo lecciones profundas que han resistido la prueba del tiempo y que transformarán radicalmente tu perspectiva. En cada punto, te narraré un poco de historias de algunos de nuestros pacientes, cambiando ligeramente el nombre para su privacidad, una aplicación práctica para que aprendas con una experiencia real. Este será un video único. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video. Resonará contigo. 1. Aceptación de lo inevitable. ¿Alguna vez te has sentido atrapado o atrapada en una lucha constante contra una situación que realmente sabes que no depende directamente de ti? Imagina ese momento en el que, sin importar cuánto desees cambiar algo, te das cuenta de que simplemente no está en tus manos. La sensación de impotencia, la frustración ante lo inmutable, es una experiencia que todos enfrentamos en algún momento. Pero, ¿y si te dijera que dentro de esa realidad está el poder para encontrar una calma inquebrantable? ¿Qué tal si te revelara que la clave para mantener la serenidad radica en aceptar lo que no puedes cambiar? En el corazón de la filosofía estoica reside un poderoso secreto, la aceptación de lo inevitable. A menudo, buscamos cambiar lo que está más allá de nuestro control, agotando nuestra energía y generando ansiedad ante lo que no depende de nosotros. La clave radica en abrazar lo que no podemos cambiar, reconocer la diferencia entre lo que podemos influir y lo que simplemente sucede. Cuando nos resistimos a aceptar lo inevitable, creamos un conflicto interno que perturba nuestra serenidad. La aceptación no implica rendición, sino una forma más sabia de lidiar con los desafíos. La psicología respalda este secreto. La resistencia a aceptar lo inevitable está relacionada con altos niveles de estrés y ansiedad. Al aceptar lo inalterable, no sólo reducimos la carga emocional, sino que también cultivamos la resistencia mental. Cuando interiorizamos esta lección, ganamos una perspectiva más amplia, liberándonos de la lucha constante contra lo que no podemos cambiar. Imagina enfrentarte a una situación incómoda o incontrolable. La aceptación te brinda una fortaleza tranquila. Considera a Martín, nuestro paciente, quien luchaba por modificar situaciones inmutables, generando un constante estado de inquietud. Al abrazar la aceptación, no sólo halló paz interior, sino que también descubrió una mayor claridad mental. Este secreto no promete cambiar la realidad, sino cambiar nuestra relación con ella, otorgándonos un poder tranquilo sobre lo incontrolable. La aceptación de lo inevitable es el primer pilar para mantener la calma en medio de la tormenta. Al descubrir este secreto, nos embarcamos en un viaje hacia una vida más serena y plena, uno que nos invita a encontrar la paz en la aceptación y la sabiduría en lo inevitable. 2. Práctica del desapego Hacemos un stop rápido para invitarte a ti. Aspirante estoico, a darle like si te está gustando el contenido revelador de este video y suscribirte ahora mismo. Tu apoyo es altamente apreciado para continuar día a día. Gracias, continuemos. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por tus propias expectativas o apegado a resultados específicos? Es normal que busquemos ciertos resultados en nuestras acciones, pero los estoicos nos enseñan un valioso secreto. La práctica del desapego. Al liberarnos de la rigidez mental que impone la necesidad de que las cosas ocurran de cierta manera, encontramos una libertad que trae consigo una paz profunda. Este punto abarca desde expectativas y resultados, hasta apegos a lo laboral, material y sentimental. Desde una perspectiva estoica, el desapego no implica la indiferencia, sino más bien una aceptación consciente de que no siempre podemos controlar los resultados. La psicología respalda esta idea al destacar cómo la rigidez mental y la insistencia en ciertos resultados pueden generar estrés y ansiedad. Cuando practicamos el desapego, permitimos que la vida fluya con mayor armonía, adaptándonos a las circunstancias y encontrando paz incluso en medio de la incertidumbre. Un ejemplo fascinante de esta enseñanza se encuentra en la historia de Ana, nuestra segunda paciente, quien se enfrentó a la pérdida de un empleo que consideraba crucial para su felicidad. A través de la práctica del desapego, Ana logró transformar la adversidad en una oportunidad para explorar nuevos horizontes profesionales y personales, descubriendo una libertad y serenidad que nunca habría experimentado aferrándose a expectativas rígidas. Así que, querido espectador, ¿te atreverías a abrazar el desapego? Al descubrir este secreto estoico, encontrarás una nueva perspectiva que te permitirá navegar las aguas de la vida con mayor ligereza y calma. 3. La brevedad de la vida. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo fugaz de la vida? Es increíble cómo el tiempo se escapa de nuestras manos sin previo aviso. Nos enfrentamos a una realidad constante. La brevedad de cada momento. La fugacidad de cada instante. Los estoicos nos enseñan a abrazar esta brevedad como una parte esencial de la existencia humana. Reconocer la naturaleza efímera de la vida nos invita a valorar cada momento, a vivir plenamente en el presente y a aprovechar al máximo cada experiencia. Esta perspectiva nos libera de la ansiedad sobre el futuro, ya que nos recuerda que el tiempo es un recurso limitado y precioso. La psicología respalda esta idea. La conciencia de nuestra propia mortalidad puede conducir a una mayor apreciación de la vida y a una sensación de urgencia para perseguir lo que realmente importa. Aceptar la brevedad de la vida nos permite priorizar nuestras metas y relaciones, nos empuja a buscar significado y autenticidad en todo lo que hacemos. Imagina a Alex, nuestro tercer paciente, un joven que descubrió esta lección a través de una experiencia desgarradora. Perdió a un ser querido de manera inesperada, lo que le llevó a apreciar cada día como una oportunidad para amar, para crear y para vivir sin arrepentimientos. A través de la comprensión de la brevedad de la vida, aprendió a valorar cada momento, a no postergar lo importante y a encontrar belleza en la simplicidad. 4. Control de los juicios. ¿Alguna vez te has encontrado juzgando una situación sin realmente comprenderla? Es común sentir que nuestras reacciones automáticas están dictadas por nuestras percepciones inmediatas y esas percepciones pueden estar plagadas de prejuicios o juicios infundados. En la filosofía estoica, el control de los juicios es la clave para alcanzar una mente serena. Los estoicos creían que no éramos perturbados por lo que sucede, sino por nuestra interpretación de lo que sucede. Entonces, ¿cómo podemos mantener la calma? Al aprender a discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, nos liberamos del peso de los juicios precipitados. Reconocer la diferencia entre los hechos y nuestras interpretaciones nos otorga una valiosa claridad mental. Desde la psicología cognitiva, se aborda este aspecto con la terapia cognitiva que se enfoca en identificar y desafiar los patrones de pensamiento negativo o distorsionado. Este enfoque nos recuerda que nuestras interpretaciones suelen ser subjetivas y pueden ser reconstruidas de manera más objetiva y precisa para reducir la angustia emocional. Recuerda la historia de Laura, quien solía juzgar sus fracasos como incompetencia personal. Al aplicar principios estoicos, comenzó a cuestionar esos juicios automáticos, considerando diferentes perspectivas. Con el tiempo, pudo separar sus interpretaciones iniciales de la realidad objetiva, lo que le permitió manejar los desafíos con mayor calma y claridad. 5. Vivir en el presente Felicidades por llegar aquí. Tu compromiso con este video dice mucho de ti. Te recordamos que al suscribirte a nuestro canal, recibirás gratis más contenido como este para que cada día seas una persona más sabia. Continúa con estas enseñanzas. ¿Alguna vez te has encontrado absorto en pensamientos sobre el pasado o preocupado por el futuro, dejando de experimentar plenamente el presente? Es un sentimiento común, perderse en la nostalgia o la ansiedad, perdiendo de vista lo que sucede aquí y ahora. Los estoicos enfatizan la importancia de vivir en el momento presente. No se trata de ignorar el pasado o el futuro, sino de reconocer que lo único que realmente tenemos es el ahora. Apreciar el momento presente con sus desafíos y placeres nos otorga una perspectiva más serena y nos ayuda a cultivar una mayor satisfacción con la vida. Recuerdo a Héctor, un señor mayor, quien solía angustiarse por lo que ya había pasado o lo que aún no había sucedido. Al sumergirse en la filosofía estoica y practicar la atención plena, aprendió a redescubrir la alegría en las pequeñas cosas del momento presente. Esta conciencia le brindó un equilibrio interior inigualable, permitiéndole abrazar cada momento con gratitud y serenidad. 6. Resiliencia ante la adversidad ¿Alguna vez has sentido que la vida te lanza obstáculos constantemente? Los estoicos nos enseñan que la adversidad es parte inevitable de la existencia humana. La clave no es evitarla, sino aprender a enfrentarla con una mentalidad resiliente. Es como el marinero que ante las tormentas no busca calmar el mar, sino aprender a navegar en aguas turbulentas. La adversidad es la oportunidad de forjar el carácter, de demostrar nuestra capacidad para afrontar desafíos y salir fortalecidos. La psicología respalda este enfoque. Se ha demostrado que aquellos que cultivan la resiliencia tienen una mayor capacidad para manejar el estrés, adaptarse a los cambios y superar los obstáculos. La resiliencia no es sólo una herramienta para sobrevivir, sino para crecer ante la adversidad. En la vida real, vemos a personas enfrentar desafíos imposibles y salir victoriosas. Piensa en aquellos que han superado tragedias personales o profesionales y han encontrado fuerza en medio de la oscuridad. La resiliencia no es sólo un concepto filosófico, es una realidad que puede ser cultivada y fortalecida. 7. Practicar la paciencia Los estoicos nos enseñan que la paciencia es una virtud que reside en aceptar lo que no podemos controlar y en fluir con el curso natural de las cosas. Es un equilibrio entre la voluntad de alcanzar nuestros objetivos y la serenidad para aceptar que algunas cosas simplemente toman tiempo. La paciencia nos ayuda a mantener la calma y la compostura frente a situaciones desafiantes. La psicología respalda la importancia de la paciencia en la salud mental. La práctica de la paciencia se relaciona con la reducción del estrés, una mejor regulación emocional y una mayor capacidad para resolver problemas. Cultivar la paciencia implica desarrollar habilidades de afrontamiento, lo que fortalece nuestra resistencia emocional. Piensa en Laura, quien ansiaba avanzar en su carrera profesional. Luchaba constantemente por obtener un ascenso y ante la falta de resultados rápidos se sentía frustrada. Sin embargo, al adoptar una mentalidad estoica y aprender a ser paciente, descubrió que la espera no significaba estancamiento, sino un momento para aprender, crecer y prepararse para oportunidades más grandes. Esta paciencia le permitió alcanzar sus metas con mayor convicción y serenidad. 8. Desarrollo de la autodisciplina. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la falta de disciplina en tu vida? ¿Te has propuesto metas y sin embargo te resulta difícil mantener el rumbo? Muchos hemos enfrentado esos momentos. La autodisciplina desde la perspectiva estoica no es sólo imponer límites o seguir reglas estrictas. Se trata de cultivar la habilidad de tomar decisiones conscientes alineadas con nuestros valores fundamentales, incluso en momentos de tentación o adversidad. Desde el ámbito psicológico se ha demostrado que la autodisciplina es una habilidad aprendida y fortalecida con práctica constante. La clave radica en desarrollar rutinas, establecer metas claras y mantener la motivación a largo plazo. Considera la historia de Ana, quien solía luchar con la autodisciplina en sus estudios. Al adoptar prácticas estoicas como establecer rutinas diarias, priorizar sus tareas y mantenerse fiel a sus objetivos, logró desarrollar una sólida autodisciplina que la llevó al éxito académico y personal. 9. Actuar con virtud. ¿Te has detenido a pensar en cómo la virtud puede ser el faro en un mar de incertidumbre? Todos hemos enfrentado momentos en los que nuestras acciones se sienten cuestionadas, ya sea por la presión social, los conflictos internos o las decisiones cruciales que se nos presentan. En esos instantes, ¿cómo te has sentido al tomar una decisión basada en la virtud, incluso cuando no era lo más fácil? La virtud, en la filosofía estoica, no es sólo una palabra de moda, es la brújula moral que nos guía incluso en los momentos más desafiantes. Actuar con virtud no se trata simplemente de hacer lo correcto, sino de abrazar los principios éticos fundamentales, vivir con integridad y cultivar la sabiduría en nuestras acciones diarias. Los estoicos abogaban por la importancia de ser justos, valientes, moderados y sabios en cada decisión, reconociendo que esta búsqueda constante de la excelencia moral era un camino hacia la paz interior y la tranquilidad mental. La psicología respalda el papel relevante de la virtud en nuestra salud mental y bienestar. Actuar en línea con nuestros valores nos proporciona un sentido de propósito, coherencia y satisfacción personal. La investigación destaca que vivir de acuerdo con nuestros principios éticos no sólo fortalece nuestras relaciones interpersonales, sino que también mejora nuestra autoestima y resiliencia emocional. Recuerdo claramente un momento en el que, enfrentado a una decisión crucial, opté por actuar desde la virtud a pesar de la presión externa. Esa elección me brindó una sensación de calma y certeza interior, incluso en medio de la incertidumbre. Fue un recordatorio vivido de cómo la virtud no sólo guía nuestras acciones, sino que también nos brinda una sensación de paz cuando enfrentamos dilemas difíciles. 10. Visualización de lo peor que puede suceder. ¿Alguna vez te has encontrado preocupándote constantemente por lo que podría salir mal? Es natural que nuestra mente imagine los peores escenarios posibles, pero la filosofía estoica ofrece un enfoque interesante. Visualizar lo peor que puede suceder. Desde una perspectiva estoica, esta práctica implica confrontar y aceptar esos temores y situaciones más difíciles. Al hacerlo, nos preparamos mentalmente para lo peor, lo que nos permite afrontar las adversidades con mayor calma y resistencia cuando realmente ocurren. En psicología se reconoce que la anticipación del peor escenario puede ayudarnos a desarrollar una mayor resiliencia. Al enfrentarnos a esos miedos imaginarios, nuestra mente se adapta y se fortalece, permitiéndonos manejar situaciones estresantes con mayor control emocional. imagina a José, nuestro último paciente, quien solía verse abrumada por la ansiedad constante sobre posibles problemas en el trabajo. Al aplicar la visualización de lo peor, empezó a enfrentar esos temores y a desarrollar una mayor calma. Esta práctica le permitió no sólo estar más preparada para los desafíos, sino también encontrar una sensación de paz al saber que podía lidiar con lo peor si ocurriera. Como psicólogos profesionales y guías estoicos para ti, te felicitamos por llegar al final de este gran vídeo. Queremos preguntarte ¿cuál de estos temas resonó más contigo? ¿Qué experiencias has tenido que se entrelacen con estas enseñanzas? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu voz es parte importante de esta comunidad de mente fuerte. Ahora mismo te dejaré en pantalla el vídeo que cambió mi vida y que lamento haber aprendido tarde. Tienes que verlo ahora mismo. Te espero. Guerrero de la mente.